Música 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 Que tal amigos, bueno acabamos de aterrizar en Londres, en Heathrow y tenemos ya aquí en nuestras manos el Honda Civic Type R Obviamente manejando del lado derecho y haciendo los cambios con la mano izquierda, en este caso para mi es más fácil porque al ser zurdo eso quizá en el cerebro alineará mis las operaciones de la mano así que vamos a disfrutar una semana entera aquí a través de el Reino Unido Inglaterra, Escocia y vamos a disfrutar de la experiencia de manejar este auto super especial que año próximo llega en la nueva generación a Estados Unidos Música La verdad que manejar este auto ha sido un gran placer aquí en Inglaterra a pesar de la confusión que nos puede causar manejar del otro lado de la carretera con señalizaciones que a veces nos parecen confusas pero francamente el desempeño de este auto es tan espectacular que aun con esas adversidades digamos, todos esos cambios a los que estamos acostumbrados ha sido un viaje realmente espectacular en total el viaje incluyó casi mil millas de manejo algo realmente espectacular para disfrutar por todo lo que es aquí los paisajes y la naturaleza de Gran Bretaña y Escocia con el Honda Civic Type R 2016 tiene la transmisión de 6 cambios manual por supuesto y el motor de 2 litros que genera 310 caballos de fuerza 400 libras de torsión puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5.7 segundos y alcanza velocidad máxima de 168 millas por hora aquí en algunos pequeños tramos aquí en algunas carreteras alejadas, desiertas pudimos alcanzar velocidades de 120 millas por hora y realmente es espectacular el desempeño de este Honda Civic Type R остановas… ¿Qué opción de la NASA? ¿Qué는 de esake de las 14hrlich digitales? ¿Qué opción de temas fin pinchados ¡Gracias! 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 El control de tráfico trasero, el Lane Department Warning y también el sistema que reconoce las señales de tránsito en las carreteras. Este Honda Civic Type R GT con la transmisión manual de seis cambios tiene un precio aquí en Gran Bretaña de 33.900 libras esterlinas y aunque Honda todavía no ha anunciado ninguno de los detalles de este modelo para Estados Unidos, seguramente el precio se acercará a los 40.000 dólares con lo cual estará en bastante buena competencia con el resto de los modelos de este segmento de autos compactos de alto desempeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!